Hola que tal, son unos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo más información que acaba de llegar al juego Además de una pequeña actualización que hubo por parte de la tienda de App Store y todo eso El cual incluye unas pequeñas filtraciones que al final del video vamos a ver Y también ya está implementado el color rojo para poder terminar turnos Aquí lo estarán viendo en pantalla Y ahora siempre que cambien de fase ya van a poder ver estos colores diferentes, azul y rojo Pequeñas mejoras de calidad de vida Vale, y ahora si nos vamos a lo que está en el juego Ya tenemos el informe de la Copa KC Quería hacer este video antes de mi predicción de Banlist Porque con eso podemos analizar un poco más Y bueno, como siempre aquí están 3 decks que les sugiere el juego Bueno, para que los puedan copiar si quieren Están actualizando el de Ojos Azules, el de Aradón del Trueno Y por primera vez el de Territorio de Tiburones Ahí por si alguien los quiere ver ya sabe que le ponen aquí en la lista de decks Y se los puede armar también Pero como siempre les digo, eso no significa que son los mejores decks Ayer les subí el video con los mejores decks Estará apareciendo ahorita en la parte derecha superior de pantalla este video Y también en la descripción de este video también estará ahí Vale, pero lo que nos importa es analizar las mejores cartas que se usaron Y más precisamente en la segunda fase Ya que la primera fase, pues bueno, es todo el mundo Entonces aquí por lo menos filtramos un poco de cosas Vamos a empezar por los monstruos principales Pero aquí nos van a decir qué decks fueron los más usados dentro de esta segunda fase Y muy posiblemente eso es lo que vayan a tocar dentro de la banlist Yo aquí lo que espero ver en primer lugar es Blue Eyes Como dije dentro de mi tier list, yo lo había puesto como tier 1 Porque sabía que iba a ser el que más se iba a usar No necesariamente el más poderoso, pero sí el que más se va a usar De hecho, como siempre les digo, a partir de esto podemos hacer una tier list De lo que es la copa KC Como saben, las tier list se hacen con los decks más usados Dentro de un porcentaje de un torneo Digamos que nuestro porcentaje es la segunda fase Es como si fuera nuestro corte al top tanto Y aquí, como dije, vamos a ver quiénes son los más usados Vale, deck principal Blue Eyes Creo que esto era muy obvio Vemos las cartas principales del deck de Blue Eyes en primer lugar Si las cartas esenciales, las primeras cinco Y lo más probable es que en segundo y tercer lugar Veamos los otros decks de estructuras Desesperado y Noble Knights Muy probablemente primero Noble Knights Desesperado en primer lugar Vale, bueno, segundo lugar más bien Veamos si no está como no Sí, sí es desesperado, sí o sí como Segundo lugar Aquí podemos decir que tier 1 es Blue Eyes Tier 1 también tal vez desesperado Lo podemos poner como tier 1 o tier 2 Como ustedes deseen Luego supongo que sería Oh, mira Ponen al dragón levionero Pero bueno, este es más porque se puede meter en varios decks Por eso está por aquí Igual podríamos ver el Kuribo Cosas así Sí, Kuribo precisamente Y cuarentena Y ahora sí Luminoso Bueno, este es más como para los decks Thunder Dragon Pero igual se puede meter en varios decks Yo creo que por eso es que está por aquí Y luego tenemos ahora sí Los Noble Knights Todos los Noble Knights Y luego tenemos los Thunder Dragon ahora sí Y por último Los Onomatopeia Entonces tendríamos Tier 1 Blue Eyes Junto con Desesperado Tier 2 Noble Knights Junto con Thunder Dragon Y tier 3 Los Onomatopeias Vale, y supongo que es todo Sí, es todo Entonces 5 decks Es probable que estos 5 decks Konami los esté viendo para poderlos tocar De todas maneras haremos un análisis más a fondo cuando haga mi video de la banlist Vale, luego de extra deck Uh, me sorprende Que esté la araña y no el lobo antes que nada de los Xyz Pero bueno, me imagino que es porque esta caja Sí, fue más abierta que la del lobo Por eso es que los Xyz genéricos de aquí van a ser más usados Luego tenemos las cartas de los Blue Eyes Vermilion Y el Xyz rango 8 también Y ahora sí tenemos al lobo Y luego tenemos al Potolomeo M7 La Cucaracha Y más cosas de Blue Eyes Y luego tenemos Más cosas de Blue Eyes Ahora sí los Noble Knights Más cartas genéricas Y... Parece que ya Sí, parece que ya Vale, entonces De aquí nada más sacamos Blue Eyes Y Noble Knights Pero bueno, creo que son los únicos que no tienen genérico en su extra deck Vale Continuamos con Cartas mágicas y trampas más usadas Aquí número 1 Espero ver Corte de Karma De hecho me imagino que muchos quieren ver esto en la banlist Y número 2 Yo supondría un Ciclón del Cosmos Canadia Exclusa Bla, bla, bla Vale, veamos Corte de Karma en primer lugar Y... Oh, segundo lugar La Melodía del Dragón Eso supongo que es porque se usa tanto en Blue Eyes Que fue el diagnosado Como en Thunder Dragon Entonces pues sí, está lógico Luego el Ciclón del Cosmos Y luego Romperaygeki Es cierto Una carta que se me olvidó mencionar Debido a que es muy buena Para los decks que quieran descartar Igual que Corte de Karma Obviamente Corte de Karma es ahorita la que muchos quieren usar En lugar del Romperaygeki Pero sí, es la segunda opción De hecho, seguramente varios Blue Eyes usaban Romperaygeki Vale, y luego Libro de la Luna Que es Carta de Paga Vale Consonancia Juicio Mental Golpe de Haces Todo esto es del Desesperado Cartas Staples Que están limitadas a 2 Luego Y luego Lanza Prohibida Que desgraciadamente ya está muy atrás Debido a que está en una caja muy vieja Y bueno, no hay mucho que sacarle de la caja Por eso es que creo que ya está más para acá Canaria también Prácticamente son opciones de más bien Ticket de Ensueño Luego Carga de Caballería Como carta que va con el Rey de Necroballe Y ahora sí las cartas de Noble Knights Todas las cartas de Noble Knights van juntas Luego tenemos la Cadena Moniaca Que me sorprende que está hasta acá abajo Pero bueno Agujero de Trampa Exclusa Providencia Comediante Y luego las cartas de Onomatopeya Y más cartas genéricas Vale Y por último tenemos lo de las habilidades Aquí igual Espero ver la habilidad del Blue Eyes En primer lugar Y tal vez también una habilidad genérica Probo del destino O equilibrio Creo que sería más equilibrio Esos dos En los primeros dos lugares Veamos Equilibrio en primer lugar Y Maestro del destino Le ganó a Dragones Definitivos Vale Eso sí me sorprende Especialmente porque Bueno, no me acuerdo si Maestro del destino Es Sartorius por subirme a nivel O la tienes que farmear No me acuerdo Ustedes diganme en los comentarios Pero sí, me sorprende que Dragones Definitivos No esté en segundo Igual y Dragones Definitivos Sí sea farmeable Y esta no sea farmeable Entonces, por eso Duplicar nivel O no mato juego Robo del destino Territorio de tiburones Sí, muy usada Ciber estilo Fotónico de la galaxia Evolución alternativa Igual también puede ser Porque algunos optaban Evolución alternativa En lugar de Dragones Definitivos Pero no creo Hasta pronto Vinculaciones Más reducción Alto rendimiento Y bueno Bla, 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 bla Y si quieren ver Algunos ejemplos de decks Aquí pueden ver Varios ejemplos De todas maneras Los mejores decks Los top 100 Los vimos en el video pasado Como dije En la descripción Encontrarán ese video Y ahora sí Nos pasamos A lo que son Las filtraciones Solamente han agregado Habilidades Y lo más probable Es que todas Sean para Antinomi Todos tienen algo Que ver con Syncro Si Antinomi es Nuestro siguiente personaje Es lo que habla Así que sí Es muy probable Que sea para él Las primeras tres Estoy casi seguro Que son de evento Porque son Speed War Y hasta el momento No nos han dado Ninguna habilidad de Speed War Solo las hemos visto En eventos precisamente Lo más probable Es que la primera Sea para su nivel 10 a 40 Cuando nos enfrentamos a él Y la segunda El Eagle 2 Sea para cuando Nos enfrentemos Al de nivel 50 Que sea más poderosa El único raro Es el Eagle Auto No sé por qué dice auto Me imagino que es de automático Tal vez esto sea Para cuando Sea el siguiente evento De duelos tag Que él lo use Con nosotros Ni idea Ya lo veremos Si en el siguiente duelos tag Precisamente Antinomi Es nuestro compañero Y las últimas siete Me imagino que esas Sí son para él La primera Set Delta Axel Supongo que es la que Nos pone su monstruo Insignia En el deck Extra Junto con cantantes En el deck principal Espero que sean cantantes buenos Porque ya ahorita Si son estorbosos Los cantantes Pero igual podría ser Que la habilidad Te coloque un muy buen campo Tal vez te invoque A un cantante Muy bueno Que pueda hacer cambios Y cosas así Tal vez el mago Bueno Más bien es Delta Axel Quiere decir que Tiene que usar tres Entonces sí Igual y convierta A tus sincros Algún sincro En cantante Para que te ayude A ser el Delta Axel Ni idea Pero bueno Luego tenemos El Tech Genius Booster El TG Booster Aquí me imagino que Por cada monstruo TG Que tengas en el campo Le va a aumentar ataque Cosas así Como un vinculaciones O un paliza Pero para los TGs Luego Machinery Booster Igual me imagino Que es algo parecidón Menos poderoso Para que sea más genérica Para todos los monstruos Máquina tal vez Luego tenemos El Tuner Level Balancer Aquí como estoy seguro Que ya Konami aprendió A no poner Habilidades que te ayudan Muchísimo A hacer cualquier Sincro Me imagino que esto Nada más es Los monstruos que te dan En el campo Se igualan los niveles Eliges a uno Para que el otro Se lo copie Y ya Digo aún así Buena habilidad Para hacer sincros De niveles pares Luego tenemos Fly Control Esta sí No tengo ni la menor idea Puede ser que tenga Algo que ver Con la carta de trampa Que no sabíamos Si era de recompensa Por subir de nivel El Anti-Nomi Puede ser eso Luego tenemos Half Synchro Aquí igual Ni idea Podría ser que le parta La mitad del ataque A un Synchro O también que parta Sus niveles Para ayudarte a hacer Un Axel Synchro Precisamente Porque muchas veces Tienes un Synchro muy grande Y ya no puedes hacer Nada con él Es como que Ok te parto de nivel Para que te pueda usar Otra vez como material Synchro Y sacar otro Synchro Y por último tenemos TG Toon Igual esta puede hacer Que convierta Cualquier TG En Cantante Pero bueno Supongo que tenemos Confirmación de todo esto Hasta que sea el mantenimiento En donde meten Anti-Nomi Y ahí ya tendremos Todas las habilidades Y listo Eso era todo por este video Díganme ustedes Que opinan en los comentarios Como creen que van a ser Las habilidades De los TG Por mi parte Eso era todo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse Al canal Si no lo han hecho Y nos vemos Nos vemos en la próxima Bye bye Adiós Gracias por ver el video.